Algo bueno por Robert Munch Tía fue a hacer las compras con su papá, su hermano y su hermana. Empujaba el carrito de una punta a la otra del pasillo, de una punta a la otra del pasillo, de una punta a la otra del pasillo. Tía dijo, hay veces mi papá no compra comida buena. Compra pan, huevos, leche, queso, espinaca, nada bueno. Él no compra helado, galletas, chocolates ni ginger ale. Así es que tía, muy despacito se escabulló de su papá y se buscó un carrito para ella sola. Lo empujó hacia donde estaban los helados. Luego puso cien cajas de helado en el carrito. Tía empujó el carrito hasta donde estaba su papá y le dijo, ¡Papá, mira! Su papá se dio vuelta y gritó, ¡Ahhh! Tía dijo, ¡Papá, comida buena! ¡Oh no! Dijo el padre. Esto es comida con demasiada azúcar. Te va a podrir los dientes. Disminuirá tu CI. Vuelvelo a poner donde estaba. Por lo tanto, tía se llevó las cien cajas de helado. Ella iba derecho hacia donde estaba su padre. Pero en el camino pasó justo por donde estaban los dulces. Puso trescientos chocolates en el carrito. Tía empujó el carrito hasta donde estaba su papá y dijo, ¡Papá, mira! Su papá se dio la vuelta y dijo, ¡Ahhh! Tía dijo, ¡Papá, comida buena! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Dijo el padre. Esto es comida con demasiada azúcar. ¡Vuélvelo a poner donde estaba! Entonces, tía se llevó todos los chocolates. Más tarde, dijo su papá. Bueno, tía, ya basta. Te quedas ahí parada sin moverte. Tía sabía que estaba en problemas serios. Así que se quedó ahí parada sin moverse. Unos amigos pasaron y la saludaron. Tía no se movió. Un hombre le pisó los dedos de los pies con su carrito. Aún así, tía no se movió. Una señora que trabajaba en la tienda pasó por allí y miró a tía. La miró de arriba abajo y luego de abajo arriba. Golpeó a tía en la cabeza y aún así, tía no se movió. La señora dijo, ¡Esta es la muñeca más linda que he visto en mi vida! ¡Parece de verdad! Le puso una etiqueta con el precio en la nariz de tía, que decía $29.95. Luego levantó a tía y la dejó en el estante con todas las demás muñecas. Un hombre pasó y vio a tía. El hombre dijo, ¡Esta es la muñeca más linda que jamás he visto! Voy a comprar esta muñeca para mi hijo. Tomó a tía del cabello. Tía gritó muy fuerte, ¡Deténganse! El hombre gritó, ¡Ah, está viva! Y salió corriendo hacia la punta del pasillo, en donde derribó una pila de 500 manzanas. Una señora pasó y miró a tía. La señora dijo, ¡Esta es la muñeca más linda que jamás he visto! ¡Creo que voy a comprar esta muñeca para mi hija! La señora tomó a tía de la oreja. Tía gritó lo más fuerte que pudo, ¡Deténgase! La señora gritó, ¡Ah, está viva! Y salió corriendo hacia la punta del pasillo, en donde derribó una pila de 500 naranjas. Luego vino el papá de tía a buscar a su hija. Él dijo, ¡Tía! 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 ¿Dónde estás? ¡Tía! ¿Qué haces en ese estante? Tía dijo, ¡Es tu culpa! Tú me dijiste que no me moviera y la gente trata de comprarme. ¡Ah! ¡Oh, vamos! Dijo el padre. No voy a permitir que nadie te compre. Él le dio un beso grande y un abrazo grande a tía. Luego fueron a pagar todos los alimentos. El hombre que estaba en la caja miró a tía y dijo, ¡Oiga, señor! Usted no puede sacar a esa niña de la tienda. Tiene que pagarla. Lo dice allí, sobre su nariz. ¡Veintinueve con noventa y cinco! ¡Espere! Dijo el padre. ¡Esta es mi hija! ¿No tengo que pagar por mi hija? El hombre dijo, ¡Si tiene una etiqueta con el precio, tiene que pagar! ¡No voy a pagar! Dijo el padre. ¡Tiene que pagar! Dijo el hombre. El padre dijo, ¡No! El hombre dijo, ¡Sí! El padre dijo, ¡No! El hombre dijo, ¡Sí! El padre, Andrew y Julie gritaron, ¡No! Luego tía dijo despacito, ¡Papá! ¿No crees que valgo veintinueve con noventa y cinco? ¡Ay, lo que quiero decir! Bueno, por supuesto que vales veintinueve con noventa y cinco dijo el padre. El padre tomó su billetera, sacó el dinero, le pagó al hombre y quitó la etiqueta con el precio de la nariz de tía. Tía le dio un beso grandote a su papá y un gran abrazo y luego dijo, ¡Papá, finalmente después de todo compraste algo bueno! Entonces su papá alzó a tía y le dio un abrazo largo y grande y no dijo nada.